Un ex niño, actor, debe conciliar su pasado y considerar su futuro, rodeado de un grupo de hermosas jóvenes que le rodean. Prepara tus clases de actuación, tu canal de streaming y tu equipo de documental, que es hora de adentrarnos al mundo de Sonayami, Ga, Saitai y no sé qué más, Love Comedy. En la preparatoria Osomino, Seuharu Maru, un alumno de secundaria, se arma de valor y se dirige a Shirokusa Kaji, una joven escritora y su compañera de clases, y le dice que ha leído su novela. Esto capta la atención de la joven que le pregunta qué opina de su obra y le recuerda haberse pasado días al aire libre leyéndola, por lo que le dice que la novela lo conmovió. Esto pone muy contento a la joven y da inicio a nuestra historia, acerca de la vez que el amor envenenó el corazón de nuestro héroe. El tiempo pasa y Shirokusa se ha convertido en una novelista famosa, ganadora de grandes premios a pesar de que aún es una estudiante de secundaria. Esto sumado a un cuerpo despampanante. No, no lo digo yo, le dice la revista que anuncia que ha ganado un premio de literatura y publica una foto de ella en bikini al mismo tiempo. Hace que la joven sea una especie de estrella local dentro de la escuela. Seuhara habla con su amigo Tatsushiko sobre sus planes de confesarse con Shirokusa en el festival de la confesión al final del festival cultural de la escuela. Incluso con Tatsushiko intentando convencerlo desde que está fuera de su alcance, mientras comenta sobre la infancia de Tatsushiko con las chicas de su propia escuela. Aunque parece ser muy popular con las chicas de escuelas vecinas. Y Shirokusa muestra su comportamiento antisocial. Los dos amigos discuten y Shirokusa aparece, lo que hace que Seuhara se enamore más aún. Y su amigo le recuerda que la joven es inalcanzable. En el aula, Shirokusa tiene una discusión con una de sus compañeras, que quiere fotocopiar sus apuntes de estudios. Pero la joven prefiere destruir su cuaderno antes de quedárselo. Ya que considera que andar copiando las notas de los demás es una actitud aberrante. Más tarde, Seuhara ve a Shirokusa llorando sola en la biblioteca. Después, mientras nuestro prota ayuda a Tatsushiko con los preparativos del festival. Este le pregunta por qué no salió con su amiga de la infancia Kuro, que siempre está atrás de él. Y almuerzan juntos, pero le responde que no es el caso. Y que no todos los días se reúnen, como por ejemplo hoy, ya que su amiga no ha aparecido. Kuro aparece saludando a Seuhara, lo que provoca los celos de los demás compañeros de clases. Ya que todos están enamorados de la simpática y popular joven. Pero, pero al parecer solo ella tiene ojos para nuestro prota. Lo que gana el odio de todos los varones. Kuro calma los ánimos y Seuhara intenta escabullirse. Ya que su relación no es buena desde que él rechazó su confesión de estar enamorado de Shirokusa. Pero Kuro dijo que era falsa. Luego nuestros héroes se enteran de que Shirokusa ya tiene novio. Llamado Abe Mitsuru. Y Seuhara se retira con el corazón rodo. En la orilla de un río, Kuro aparece para consolar a Seuharu. Y le reafirma su amor por él. Él le pide perdón por haberla rechazado. Y ella le recuerda que su declaración era solo una broma. Pero él le responde que no, no lo era. Y él lo sabe. Kuro consola a nuestro prota diciéndole que efectivamente lo ama. Pero que sabe que no puede obligarla a amarla a ella. Lo que igual está para él cuando él la necesite. Y le da al hombro para llorar. Ella le propone vengarse de ellos por causarle su dolor emocional. Y Seuharu tomado por los celos, acepta. Al día siguiente, después de ver una entrevista de Abe sobre su carrera como actor. Seuharu se reúne con Kuro para urdir un plan. Y Kuro sugiere que finja estar saliendo para darle celos a Shirokusa. Seuharu acepta regañadientes. Y Kuro aprovecha esta situación para intentar seducirle. Intentando besarla para cerrar el trato. Pero el enamorado de Shirokusa huye por el engaño de Kuro. Tras intentar en vano reunir información sobre cualquier debilidad o defecto de Abe. Este se enfrenta a Seuharu en la azotea de la escuela. Revelando que le recuerda como un niño prodigio actor. Seuharu recuerda que de niño era un actor infantil. Y que disfrutaba del oficio ya que eso le acercaba a su madre. Aunque algo pasó y pronto nos enteraremos que fue. Después de recordar sus días como actor infantil. Abe sigue enfrentándose a Seuharu. Revelándole que siempre fue su admirador. Ya que su propio padre trabajó con nuestro héroe de chico. Y no tenía más que elogios para el joven actor. Lo que motivó a Abe a seguir en la misma carrera para llegar a su nivel. El joven también sorprende a nuestro héroe. Revelando que la razón por la que está saliendo con Shirokusa. Para demostrar que es superior a él. Ya que sabe que Seuharu está enamorado de la joven. Esto influye a Seuharu que amenaza a su rival. Pero Abe sabe que el joven no puede arriesgarse que lo expulse. Y le sigue desafiando. Pero Seuharu es capaz de controlarse y abandona su actitud violenta. Enojado Seuharu le dice a Tutsushiko. Que le ayudará en la obra del festival cultural. Para competir con Abe. Pero para lograrlo necesitará un guión de calidad. Y solo la mujer en toda la clase es capaz de escribirlo. Mientras tanto todos se enteran de que nuestro prota y Kuru están saliendo. Influyendo a su club de fans y a Shirokuse. Seuharu pide ayuda a Shirokusa para la obra. Y ella le dice que desde que se hizo famosa todo el mundo le pide cosas. Pero también le dice que le gusta ayudar a los artistas novatos. Por lo que acepta. Más tarde esa noche Kuru visita a Seuharu hablando sobre sus hermanas. Su extraño gusto por la comida. Y una foto de Seuharu con su viejo amigo de la infancia Shiro. Cuando recibe una llamada telefónica de Shirokusa sobre la obra. Seuharu toma la llamada en privado. Y trata de conversar acerca de la obra. Pero es constantemente interrumpido por Kuru. Que le hace preguntas domésticas. Y Shirokusa le dice que lamenta interrumpir su cita. Y que lo espera en la habitación. Digo, digo, la biblioteca. Y así discuten acerca del guión. Y se despide demostrando que está celosa. Tras la llamada. Kuru se pone celosa. Y le dice a nuestro héroe. Que en una de esas Shirokusa está aliada con Abe. Y los dos planean humillarlo. Después de todo los dos son novios. Pero Seuharu se niega a quererlo. Luego Seuharu y Kuro se provocan intentando besarse dos veces. Y el resultado gracias a la cobardía de nuestro chico. Al día siguiente Seuharu intenta ensayar para la obra. Pero se desmaya. Al despertarse en la guardería junto a Shirokusa. Le da un guión para su obra. Pero le pregunta por qué ha dejado de actuar a cambio. Seuharu le cuenta que se hizo actor gracias al apoyo de su madre. Una oscura actriz. Y que ella murió delante de él actuando en su obra traumatizándole. Tras revelarlo Shirokusa le entrega el guión y oye. Se revela que Shirokusa es Shiro. Amigo de la infancia de nuestra brota. Hija de uno de los patrocinadores de la drama de Seuharu y su gran fan. Se muestra que su padre le presentó a Seuharu como un regalo. Y se convirtió en su única amiga. Haciéndole la promesa de hacer una película juntos. Pero que dejó de quedar con ella. Sintiéndose traicionada. Creyendo que ella y su promesa no tenían sentido para él. Se convirtió en una mujer fuerte y hermosa. Con el fin de vengarse de él algún día. Pero después de conocer la verdad sobre la muerte de... Bueno, ya saben quién. Se arrepiente totalmente. Esa noche, Seuharu y Kuro ordenan un plan para arruinar la confesión de Abe a Shiro. Y Seuharu agradece a Kuro su ayuda. Sugiriendo que ha desarrollado sentimientos por ella. Y todos se preparan para el festival del día siguiente. El día del festival de la confesión. Seuharu tiene todo preparado para su venganza. Y le pregunta a nuestro héroe si está listo para lo que se viene. Cheke podría emocionarse demasiado. Y un confiado a Seuharu le responde que no solo está listo. Sino que podría ser al revés. Atsushiko, que está al tanto del plan de nuestro prota. Le dice que todo este asunto de la venganza podría ser una pérdida de tiempo. Pero más allá de dar su opinión, no hacen más que eso. Sin saber que Seuharu lo está espiando. Seuharu se dirige a su clase. Que ha abierto una cafetería japonesa para el festival. Donde tras relacionarse con Kuro ante los celos de sus compañeros. Es llamado por una misteriosa persona. En las escaleras de la escuela, la persona misteriosa revela ser Shiro. El amigo de la infancia de Seuharu. Con el que perdió el contacto hace 6 años. Después de recordar su promesa. Shiro revela que él había cambiado. Mostrando que él es en realidad Shirokuza Kaji. Tras definir su relación a partir de este momento. Shiro se encuentra con Kuro en las escaleras. Quien le revela que aún no lo ha perdido. Shirokuza le dice que todo lo que ha logrado en la vida. Lo hizo para estar con él. E incluso escribir historias que le podría representar. Y casi lo logra. Excepto que el día en el que planeaba presentarse ante él. Vio a nuestro heredero junto a Kuro. Y asumió que los dos eran pareja. Los dos parecen reconectarse. Lo que pone muy contento a la joven. Pero luego se encuentra con Kuro. Que estaba al tanto de que Shiro era en realidad Shirokuza. Después de que nuestro prote Kuro hable entre ellas. Haciendo que Kuro se avergüence. Ambos tienen una cita en el festival. Después de la cita. Kuro abofetea a Seuhuru. Poniendo fin a su falsa cita. Y Kuro le dice que pase lo que pase en el festival de la confesión. Ella le estará vigilando. En el festival de la confesión. Seuhuru afirma a Tetsushiko. Su determinación de seguir adelante con su plan. Y durante la confesión de Abe. Percibida por el acto de canto de Child Star. Seuhuru aparece y sube al escenario. Nuestro prote dice entonces. Que ella no ama a Shiro. Y se declara a Kuro en su lugar. Quien lo niega. Conmocionando a todos. Después del festival. Tetsushiko y Abe tienen una charla. Donde el último revela que Shiro planeó hacer. Que Seuhuru se enamorara de ella. Para rechazarlo. Pero la presencia de Kuro arruinó el plan. Dando lugar a la falsa cita con Abe. Y en realidad los dos nunca fueron novios. Sino que estaban haciendo lo mismo que los otros dos. Básicamente los dos se querían vengar del otro. Abe revela que es una gran admiradora de Nuestra Brota. Y acepta a ser de villano. Para traerle de vuelta al escenario. Y considera un honor haber trabajado a su lado. Ambos se sorprenden de que Kuro haya conseguido concluir el mismo plan de Shiro. En menos tiempo. Pero Abe concluye que al final todos han perdido. De que Kuro siga amando a Nuestra Brota. Pero habiendo tenido la oportunidad de aceptarlo. Su enojo hizo que la rechazara. Y ahora está arrepentida. Más tarde una niña ve la presentación de Seuharu en su móvil. Y reconoce al joven como su hermano mayor. En mitad de la noche. Tanto Seuharu como Kuro y Shiro siguen sufriendo. Por sus decisiones y humillaciones durante el festival. Al día siguiente. Mientras el trío sigue deprimido. Tutsu Shiko revela haber sido el rechazo de Seuharu a WeTube. Haciéndose totalmente viral. Como debería de ser este video. Así que deja tu like. Para enfado de Nuestra Brota. De repente Zucla se recibe a la visita de la famosa actriz. María Momosaga. Que abraza a Nuestra Brota delante de todos. Nuestra Brota explica a las celosas. Que él y Momo también son amigos de la infancia. Siendo Seuharu su senpai en su agencia. Sin embargo mientras Momo habla. Los dos jóvenes lo único que ven. Es como la actriz no suelta del brazo a su amigo. Algo que les empieza a molestar. Momo confiesa entonces su amor por él. Y jura hacer olvidar a Seuharu. Tanto a Kuro como a Shiro. Enfureciéndolas a Jamos. Durante el almuerzo. Tetsu Shiko se disculpa dándole una pizza a Nuestra Brota. Y él acepta creyendo que también lo hizo. Para ayudarle con su posible renuncio en su carrera como actor. Tetsu Shiko le presenta a la joven que ha traído la pizza. Rena Hazagi. Amiga de este en la escuela media. Seuharu le pregunta si hace servicios para adultos. Y ella lo niega. Burlándose de Nuestra Brota junto a Tetsu Shiko. Lo digo mal siempre. No sé por qué simplemente no me sale el Tetsu Shiko. En fin. Suscríbete. Porque sí. Durante la discusión. Shiro con la ayuda de Meiko. Intenta invitar a Seuharu a una cita. Pero inmediatamente se echa atrás. Y empieza a discutir con Tetsu Shiko sobre el video. Durante la discusión. Kuro aparece. Pero Nuestra Brota se asusta tanto que Shiro la expulsa. En el río. Seuharu le cuenta a Tetsu Shiko por teléfono. Que se asustó porque ya no conoce a Kuro. Y tras la discusión. Tetsu Shiko le pregunta a Kuro. Que lo ha oído todo. Le pregunta. ¿Qué hará a continuación? Al volver a casa. Seuharu es recibido por Momo. Que le ha pedido prestadas las llaves de su casa. A la madre de Kuro. Y se ha instalado en la misma. Como si de la verdadera hermana de la joven se tratase. Antes de hablar de su carrera. Momo revela que nunca volvió a visitar a Nuestra Brota. Porque no tenía excusas que ahora sí tiene. Y revela que el nuevo presidente de su agencia. Le pidió que le invitara a una reunión junto a Nuestra Brota. Durante la charla. Las hermanas pequeñas de Kuro aparecen. Y después de que Momo se esconda. Le dice a Nuestra Brota. Que Kuro está actuando de forma extraña. Y que podría tener amnesia. Momo aparece. Y después de ser presentadas. A las hermanas menores de Kuro. Comienza a jugar. Condimentando las cosas. Después de que Momo regresa a casa. Seujuro y las hermanas hablan sobre el estado de Kuro. Mientras. Mientras que Nuestra Brota se burla de Midori. Por no ser femenina. Y a Kanda le da buenos consejos. A lo que Seujuro le da las gracias. Al día siguiente. Seujuro y Kuro hablan. Y aunque Nuestra Brota sigue dudando. Acuerdan empezar de nuevo su relación. Kuro se presenta a recoger a Nuestra Brota. Reuniendo a Kuro. Y no se cree para nada lo de la amnesia de Kuro. Y no eres la única la verdad. Por lo que Nuestra Brota decide ponerlo a prueba. Durante el almuerzo. Seujuro pone a prueba a Kuro. Recordándole de comer una salchicha con forma de pulpo. Algo que ella no puede comer. Ya que desde niña les tiene miedo. Y después de juguetear un poco. Realmente se la come. Lo que al parecer es pero suficiente. Para confirmar la amnesia. Seujuro le muestra a Kuro la tarjeta de la agencia. Y le comenta que los dos están invitados a tener una reunión. Y aunque ella no se ve demasiado interesada. Y le dice que en su opinión. Él no debería volver a actuar. Ya que eso fue una fuente de sufrimiento en su vida. Shiro aparece enfadada. Tras espiar su charla. Sobre la vuelta de Nuestra Brota al mundo del espectáculo. E invita a Kuro a ir con él a la agencia. Ya que lo que ella más quiere es que él vuelva a actuar. Mientras Shiro apoya a Kuro. Descreva. Setsushiko decide proponerles otra alternativa. Setsushiko muestra su idea de un canal de WeTube. Donde todos podrían ser miembros. Llamándolo Ultramarine Channel. Y a Shiro le gusta la idea. Pero antes quiere ir a la agencia a hablar. Con su CEO sobre su regreso. Y al final todos deciden ir juntos. En la reunión Nuestra Brota se encuentra con Momo. Y ambos recuerdan cómo se conocieron. Momo siendo agresiva al principio. Pero fue conquistada por el talento de Nuestra Brota. Los demás aparecen y se encuentra con Shun. El nuevo CEO de la agencia Hardy Pro. Que aparte de parecer una muy mala persona. Propone una lucrativa oferta. Tanto a Nuestra Brota como a Kuro. Mientras Eujaru se siente tentado. Kuro se niega. Pero Shun insiste. Shun ofendido por haber sido rechazado. O pierde su sonrisa. Y le dice a Kuro. Que sus padres no le deben haber enseñado molades. Molada. Molades. Modales. Lo que enfurece a Tutushiko. Que derrama una botella de vino. Sobre la cabeza del desagradable hombre. Advirtiéndole que no se burle de su amiga de la infancia. Después de que Shun se burle de Kuro. Por rechazar su oferta. Tutushiko deja caer vino sobre su cabeza. Curioso Shun habla mal de todos. Y es casi agredido por Tutushiko. Que se controla por Nuestra Brota. Shun va a llamar a la policía. Pero alguien le visita. Y mientras se marcha. Todos coinciden en decir que no ha pasado nada. Pero Kuro no está de acuerdo. Mientiendo sobre el vino. Quien aparece es el padre de Shiro. Que hace de mediador en la pelea. Ya que su empresa es clienta de la agencia de Shun. Momo tiene una idea. Y le dice a Shun que. Si denuncia a Nuestra Brota y Compañía. No podría realizar la publicidad que tanto quiere. Así que propone resolverlo en un concurso de anuncios. Tanto Hardy Pro como Ultramarine Channel. Con el apoyo económico de Shiro. Producirán dos anuncios. Y ganará el que el público dé más votos. Si Shun gana. Nuestra Brota y Kuro trabajarán para él. Pero si ellos ganan. El desagradable hombre abandonará la denuncia. Y no va a sabotear su carrera. Si nuestro héroe decidiera irse a otra agencia. Aunque Seujaru se lo ruega. Momo se pondrá del lado de Hardy Pro durante el concurso. Como forma de demostrar que su carrera como artista ha evolucionado. Al día siguiente la alianza Ultramar hace su primera reunión sobre su anuncio. Acerca de una marca de bebida. Y Shirokuza confía en que ganarán. Esa misma noche Momo recuerda como ella y su hermana huyeron de sus abusivos padres. Eri trabajó duro para criar a su hermana pequeña. Y como Momo lo odiaba tanto hasta que conoció a Nuestra Brota. Que fue su mentor. Pero el joven desapareció tras abandonar el mundo del espectáculo. Y también a ella. Las dos hermanas ven juntas el primer anuncio del canal Ultramarine. Pero Momo no se siente impresionada ya que se centra más en promocionar el canal que en el producto. La noche siguiente ven su segundo anuncio sobre la nueva canción de Acid Snake. Y es un éxito gracias al talento de Nuestra Brota. Cucha actuación le demuestra a Momo lo mucho que le falta a ella para mejorar como actriz. Porque a ver imagínate el Brota no estuvo haciendo nada actuación por años y aún así es un pro. Como el canal Ultramar gana el concurso todos lo celebran. Tutsu Chico es contactado por Shichiro que apoyará a su canal. Y le revela que sabe que es hijo de Shun y por Abe a quien revela que toda la pelea y el concurso fueron planeados por Kuro. Para acercarse a Nuestra Brota y sabotear su regreso al mundo del espectáculo. Como Momo anuncia que ahora asistirá a la misma escuela que ellos. Y que su relación con Shun era buena pero quería acercarse a Nuestra Brota. Esta huye de los celosos amigos. Después de esconderse de ellos y gracias a la ayuda de Rena. Ella le pregunta por qué es amigo de Tutsu Chico. Y él revela que es porque todos se le acercaban con segundas intenciones además de él. Lo cual no es cierto. Pero Kuro lo encuentra. Al final cuando Nuestra Brota y Kuro se van juntos a casa. Kuro echa de menos que su apetito vuelva a ser normal. Y que lo recuerde todo. Poniendo mala cara cuando Nuestra Brota se da cuenta de que la historia de la amnesia era falsa. Tras descubrir que la historia de la amnesia era falsa. Shun se queda en shock y le pregunta por qué Kuro hizo eso. Pero ella se niega a responder. Enfadado. Nuestra Brota rompe un tabú y la llama corazón negro. Declarándole la guerra. De vuelta a casa Nuestra Brota se arrepiente de haber dicho esto. Temiendo sus represalias y en conflicto sobre por qué sería sus verdaderos sentimientos. Mientras Kuro temiendo que la otra se aproveche de la situación decide que necesita un mediador. Mientras tanto una reticiente Shiro se alia con Tutsu Chico. En el club todos dan la bienvenida a Momo. Mientras Tutsu Chico anuncia la afiliación y las normas de la alianza ultramarine. Y se propone un nuevo proyecto en la playa durante el fin de semana prolongado. Aunque Shiro se opone al principio el proyecto es aprobado. Ya que Kuro puede traer también a su hermana en el segundo día. Pero tanto Kuro como Momo sospechan que se trata de un plan de Shiro. Lo que provoca una pelea entre Seoharu y Kuro. Ya que ahora confían más en Shiro que en Kuro. De vuelta a casa Aoi acude a hacer las tareas domésticas en lugar de Kuro. Y sospechando que tanto Nuestra Brota como Kuro están peleados. Actúa como mediadora exponiendo las motivaciones de ambos y la razón por la que pelean. Aunque Aoi está de acuerdo en que Kuro está equivocado. También le aconseja que no entra en ninguna relación durante el viaje a la playa antes de resolver su conflicto con Kuro. Mientras tanto mientras Tutsu Chico recuerda a Shio Chiro. Confortándole acerca de que Rena es su media hermana es agradecido por Shiro. Esto por su cooperación. Pero reflexiona que sería mejor si Nuestra Brota no comienza una relación con ninguna de las chicas. Y el resultado de este viaje depende de la movida de Momo. Al llegar a la playa gracias al paseo de Eri. Nuestra Brota empieza a fijarse en Shiro. Siendo confrontada por Eri. Más tarde una celosa Momo también se fija en él y reta a Shiro a un concurso de cocina. Shiro y Momo deciden hacer un concurso de cocina. Y con la intervención de Eri decide cocinar hot spots locales. Aunque Shiro quiere hacer pollo. En un restaurante camino a Okinawa Momo entabla amistad con Rena. Y ambas acaban espiando una conversación entre Nuestra Brota y Tutsu Chico. Mientras la primera piensa en Kuro y la segunda le sugiere que haga un are para no intercesar a nadie. Al final Momo llega a la conclusión de que esa es la última en la carrera por el corazón de Nuestra Brota. Y decide no dejar que él y Shiro se acerquen durante el viaje. Después de llegar a la casa de Kaiji. A la playa. Y decide cada habitación. Todos van a relajarse a la piscina. Donde Nuestra Brota sugiere a todos que se pongan el bikini. Y se den una ducha juntos. Siendo castigados por Tutsu Chico tirándoles a la piscina. Así que oficialmente estamos en el episodio de playa. Mientras tanto. Kuro hace las tareas de la casa. Akan y Geya hablan sobre el viaje. Haciendo que Kuro se enfade y se ponga celoso al imaginar que Nuestra Brota y Momo se están acercando. En la playa todos incluidos a Rena convencidos por Tutsu Chico se divierten. Hasta que Nuestra Brota recibe una llamada de Shiro. Que quiere enseñar su bikini en privado. Tras ir a una playa escondida. Shiro muestra su bikini. Y los dos se sientan juntos. Con Shiro siendo sentada en el regazo de Nuestra Brota. Pero antes de que pase nada. Recibe una celosa llamada de Momo. Que está viendo todo junto a Tutsu Chico y Rena. Y se acerca Nuestra Brota. Mostrando accidentalmente a todos que se ha acolchonado el pecho. De regreso a la casa de playa. Mientras Nuestra Brota y Rena estudian. Shiro practica su baile. Y Nuestra Brota decide ayudarla. Mostrando sus habilidades en el baile. Haciendo que Rena y Tutsu Chico se desconcierten al ver que un idiota tiene tanto talento. Más tarde ese día. Mientras Momo está en la cocina. Shiro va a hablar con Shiro. Que está molesta en la playa. Ya que ella practicaba para cocinar pollo. La comida favorita de Nuestra Brota. Y después de que él la anima. Casi se besan. Hasta que Nuestra Brota recuerda las palabras de hoy. Sobre tener cuidado con esos viajes. Al día siguiente. Después de un banquete junto a Tutsu Chico. Nuestra Brota es despertada por Kuro. Que acaba de llegar junto a sus hermanas. Las cuatro hermanas Shida llegan a la casa de la playa. Y Kuro ya está enfadado con Nuestra Brota por la diversión que consiguió. Siendo sujetado por Midori mientras Aoi se disculpa. Más tarde Tutsu Chico celebra una reunión con todos. Y dividido a los horarios de ensayo, estudio y filmación. Después del ensayo. Kuro se da cuenta de que Nuestra Brota y Shiro se han acercado. Y decide usar su arma secreta. En la playa todos están listos para divertirse. Kuro llama la atención de Nuestra Brota con, bueno, su traje de baño. Pero Midori se burla de la superioridad de Shiro sobre ella. Y enfadada llama a Nuestra Brota para hablar en privado. Aún peleándose, Kuro decide apelar a su aún desconocido lado sádico. Intimidado a Nuestra Brota confesándose que él una y otra vez. Digo, con él. Volviendo loca a Nuestra Brota. En el estudio, Kuro le da a Seohuro un examen especial. Y a notar que lo tendría por problemático. Sitiéndose motivado a hacer los ejercicios. Mientras Kuro se confiesa sinceramente de nuevo. Después del estudio, todos se preparan al escenario para el clip. Después de que Nuestra Brota le da a Nuestra Brota una sugerencia sobre los ordenados. Nuestra Brota llama a Shushiko. Y entabla una conversación con ella. Para ayudarla a superar su tumidez. Durante la cena, Seohuro se preocupa por los pies de Shiro. Que le duelen desde el ensayo. Mientras Midori la pone a una venda. A la mañana siguiente, Kuro y Momo se dan cuenta de que Seohuro y Shiro están más unidos. Y tras rodar una toma. Mientras Seohuro insiste en que ya es perfecta. Shiro tropieza al bajar del escenario. Y cuando Seohuro corre a ayudarla. Se hace daño en el brazo. En la escuela. Mientras Tetsushiko edita el clip. Abe aparece para saber sobre el viaje. Y Tetsushiko informa que Shiro tiene el papel principal. Ya que Momo está preocupada por Kuro. Y Seoharu prefiere el tipo frágil. Mientras Seoharu y Kuro hacen auto-stop con Shiro y su padre. Quien informa que Shiro se mudará a la casa de nuestro prota para apoyarlo. Hasta que se mejore con la protesta de Kuro. Y ella lo hará honda sugriada. Después de tener una fantasía de tipo adulta con Shiro en el baño. Seoharu es llamada por las chicas para hablar de su situación. Llama a Tetsushiko para pedirle consejo. Pero este solo le dice que disfrute. Que es lo que haríamos nosotros. En el salón. Todas las chicas quieren quedarse esa noche con nuestro prota. Para evitar cualquier movimiento. Las hermanas de Kuro le hacen una visita. Pero todos actúan de forma extraña. Debido a sus sentimientos por nuestro chico. Y Kuro también le provoca diciéndole que le quiere. Tanto Kuro como Momo reciben llamadas informándoles que no pueden quedarse. Pero cuando se va en la kirada de Shiro. Shion va a hablar con nuestro prota. Diciéndole que Shiro solo le respeta a él. Nada más. Y por eso se convierten en rivales a espaldas de Shiro. En la escuela la llegada de Momo desata un alboroto. Y los alumnos varones empiezan a odiar a nuestro prota. Por estar cerca de ella durante el almuerzo. Tras la marcha de Momo. Shiro intenta alimentar a Seoharu. Pero este recuerda las palabras de Shion. Así que se marcha encontrándose con Kuro. Hablan en la azotea. Empezando a llevarse bien de nuevo. Y nuestro chico incluso la provoca en retruvisión. Pero recibe la llamada de Tezushiko. Este propone al club hacer un documental. Sobre la existencia de nuestro prota en el mundo del espectáculo. Ya que es un tema solicitado. Y la televisión lo hará de todos modos. También propone que firmen el final real de Child King. El último trabajo como actor de nuestro prota. Y al final de nuestro héroe. Acepta. Después de los créditos. Las chicas hacen una reunión. Y después de que Shiro y Momo discuten. Shiro les obliga a hacer concesiones. Momo dejará de causar revuelo. Y Kuro dejará de burlarse de Seoharu declarándose. Temen decide turnarse para cuidar de él. Momo temen da una idea sobre el documental. Lo que lleva a cabo uno a hacer planes. Para ganar por fin la guerra del corazón de nuestro chico. Seoharu se despierta con Shion. Esquibriendo en su hieso. Y después de desenmascararlo. Ella salta sobre él para escribir más. Siendo pillada y castigada por Kuro. En el desayuno leen un chisme que habla de la jubilación de nuestro chico. En una reunión de emergencia de la Lancia Ultramarine. Seoharu revela que los informes de los chismorrones son culpa de Shion. Pero revela que su plan de contraataque. Que necesita la aprobación de Seoharu. Hacer el documental. Y también filmar el verdadero final de Child King. Que ya ha vendido en una plataforma de streaming. Seoharu aprueba la idea. Mientras Momo sugiera a las chicas que la entrevisten en lugares importantes de su pasado. La primera entrevista es entre Seoharu y Shiro. Recordando la vez que Kasey sube a la torre de Tokio. Pero Shiro se asustó y nuestro chico la animó. Nuestros protas tienen un momento íntimo. Casi se besan hasta que recuerdan que fueron filmados. Decidiendo visitar ahora la torre de Tokio. Y vuelta a casa mientras Shiro emocionado va a la cocina. Seoharu aparece y trata de convencer a Shion de que sea amigable con él las fotos de Shiro. Pero ella trata de ser más astuta que él. Pero falla. Por la noche se jacta por sí misma de su victoria. A la mañana siguiente Shiro va a despertar a Seoharu. Casi besándolo hasta que Momo interrumpe. Despertando y quitándole la ropa a nuestro chico. Mientras Shion revienta tanto a Shiro como a Momo tocando sus músculos. A continuación Seoharu y Momo van a la siguiente entrevista. Mientras Momo recuerda su antigua relación. Y conoce a la madre de nuestro chico. Revelándole su plan de acercarse a nuestro chico gracias a la entrevista. Ambos van al lugar donde murió la madre de Seoharu. Mientras Momo le pregunta por su muerte. Cuando a este le revela cómo murió y cómo la afectó. Momo empieza a llorar. Echándola de menos. Seoharu intenta animarla pero él también empieza a llorar. Echándola de menos. Después de abrazarse y llorar juntos. Seoharu y Momo vuelven a casa. Y Momo intenta aprovechar su momento íntimo para conseguir un beso. Llamando la atención de Shion que actúa como policía del amor. Tuvo una oración con las fotos de Shiro de niño. Y casi funciona. Pero Shion acaba dando una patada a nuestro chico. A la mañana siguiente en la escuela. Techo Chico sigue creyendo que Shion es la responsable de la atención médica. Digo mediática. Que planea publicar juntos el documental y el final de Child King para contraatacar. Después de clases Kuro lleva a nuestro chico a una cueva. Un antiguo escondite de Seoharu tras la muerte de su madre. Y ambos recuerdan el día en que Kuro le siguió hasta allí. Y tuvieron un momento íntimo después de distanciarse tras la muerte de su madre. En el río ambos hablan de su reciente pelea. Y al final ambos se disculpan. Después de que Kuro se explique. Que se confiese de nuevo. Pero como Seoharu trarda mucho en contestar. Kuro se retracta de la confesión sabiendo que aún siente algo por Shiro. Y acepta que ella sea su novia de la infancia secreta. Actuando como no una novia de verdad. Hasta que nuestro chico tome la iniciativa. En el club de entrenamiento Abe se presenta para conocer la situación de nuestro chico. Seoharu revela que Shiro perdió su ventaja. Y Kuro sabiendo que sería rechazada. Le propuso lo de la novia de la infancia. Por volver al estatus que antes del festival de la confesión. Revelando que Kuro le habló de ello tratando a Seoharu. Y se la contaba a alguien asustando a Abe. Totalmente recuperado. Nuestro chico decide hacer el final de Child King. Tras la emisión del documental y del final. De su chico informa a Seoharu. De que ahora tiene un club de fans. Y los tres Kuro, Shiro y Momo deciden acabar con él. Por el final de nuestra historia. Vemos un poco del verdadero final de Child King. En el que el personaje de nuestro chico. despierta de un coma. Junto con las tres chicas principales. Interpretadas por Kuro, Shiro y Momo. Y de esta forma finaliza esta curiosa serie. Si te gustaron los romances y los malos entendidos. Recomiéndame series parecidas. Y si aún no te has suscrito. Me irías a un gran favor si lo haces. Y así podrás seguir creando contenido para todos ustedes. Por mi parte me despido. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao.